bueno amigos estamos acá nuevamente en el canal diseño de tesis paso a paso en esta oportunidad vamos a aprender a diseñar una encuesta entender un poco qué es una encuesta la diferencia entre preguntas y variables de segmentación cómo se estructuran las el cuestionario según creando ciertos ciertos indicadores que van tributando a un concepto son los índices los índices temáticos entonces vamos a ir viendo un poco cómo se construye una encuesta en spcs debe la relación también que hay con los datos y ir conociendo un poco estos conceptos en esta oportunidad vamos a ver la encuesta de satisfacción de usuario es una encuesta de satisfacción de usuario es un mecanismo para medir el clave de satisfacción versus insatisfacción sobre algunos usuarios sobre algún producto sea educativo marketing etcétera por ejemplo los japoneses vieron que las camionetas toyota venían bajando las ventas y se le ocurrió algo muy inteligente que tener al señor encuesta que iba encuestando y viendo qué cosas quería la gente y producto de eso toyota subió las ventas superó a fort en este ejemplo que ustedes ven en la pantalla es pensando en una biblioteca una biblioteca universitaria que presta un servicio de préstamo bibliográfico a los estudiantes y hemos estructurado esta encuesta para medir la satisfacción la conformidad lo bueno y lo malo en tres ejes el primero es sobre la cobertura bibliográfica el segundo eje son o índice también que se puede llamar es el servicio administrativo que presta esta universidad y el tercero es sobre las la conformidad que tienen sobre la estructura sobre la estructura física que presta esta biblioteca veamos entonces el primero la esta zona de arriba esta zona son las variables de segmentación son las características clasificatorias sabemos que una variable son atributos medibles y cambiantes entonces lo primero el folio vamos a verlo en la vista variable es simplemente ponerle números aquí ven a la encuesta estos 25 son son personajes que respondieron la encuesta aquí está la vista de datos cada variable tiene un valor el sexo el sexo el estudiante uno hombre dos mujer como sabemos SPSS registra valores numéricos entonces en el sexo uno es hombre dos mujer hombre, hombre, mujer, mujer, mujer zona es la zona geográfica del estudiante por ejemplo en una facultad que es del norte centro sur nosotros le ponemos esa clasificación uno norte dos centro, tres sur pensando que en el norte, en el centro y el sur hay distintas facultades que tienen este servicio de biblioteca entonces nosotros podemos comparar algo importante es pensar que no estamos midiendo dentro de la taxonomía de Bloom en el nivel de medir como objetivo específico también es analizar y comparar comparar que por ejemplo los resultados que tienen estos puntajes de satisfacción según sexo según en la zona geográfica sobre el tipo de facultad entonces por ejemplo la otra es facultad recuerden esto que estoy aquí marcando son las variables de segmentación facultad uno salud dos ciencias de ingeniería ciencias sociales humanidad educación vamos a la vista variable aquí vemos este tipo es de la uno que es salud uno salud dos ciencias de ingeniería por ejemplo uno salud este dos es de ciencia de ingeniería uno salud y así como vemos le hemos entregado etiqueta cuando tiremos un análisis no va a salir uno dos sino que va a salir la etiqueta bueno entonces vamos a mirar estas que tengo aquí son las son las preguntas del cuestionario aprovecho de decirle que estas preguntas no son al azar sino que están organizadas en ejes temáticos en índices por ejemplo la pregunta 1A 1B 1C tiene que ver con la cobertura bibliográfica la pregunta 2A 2B 2C tiene que ver con el servicio administrativo la pregunta 3A 3B 3C tiene que ver con la conformidad por ejemplo si les parece bueno o malo la estructura física la amplitud la comodidad de la biblioteca estas son preguntas son preguntas del cuestionario no confundir con las variables de segmentación que son las que señale primero veamos por ejemplo un ejemplo de pregunta tenemos datos vista variable datos vista variable P1 tenemos P1 P1 vemos que estos 25 tipos están respondiendo P1 uno le pone un 3 un 4 un 7 esto está en escala de Likert de 1 a 7 la escala de Likert es una escala de emisión ordinal donde el 1 es menos que el 2 el 2 es más que 1 y el 7 en este caso es la máxima puntuación en el caso chileno las 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 notas las calificaciones se ven de 1 a 7 entonces buena estrategia preguntarle a la gente que le pone que nota le pone de 1 a 7 o sea pensando en los japoneses de Toyota que nota le pone su camioneta de 1 a 7 que nota le pone a la comodidad de su camioneta de 1 a 7 y esos resultados pasan al departamento de mejora de su regulamiento de la calidad y procesa según lo que el público quiere en este caso en una encuesta de satisfacción de biblioteca esos resultados pasan a la rectoría académica para que inyecte recursos y a las en los temas o en las facultades o en las en la sede en realidad que están con peores puntuaciones entonces como vemos estas son las preguntas estas son las variables p1 p2 p3 p2 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 c recordemos miren un poquitito los índices p1 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 p2 p1 c tienen que ver con la cobertura bibliográfica primera pregunta ¿cuál es la satisfacción sobre la cobertura en general de la biblioteca? otra pregunta es ¿cuál su satisfacción sobre la cobertura sobre la bibliografía obligatoria es decir las cosas en forma obligatoria que tienen que leer los alumnos? y la misma pregunta sobre ¿qué nota le pones? ¿qué satisfacción le pones sobre a la bibliografía complementaria? aquellas cosas que te sugiere el profesor leer pero que no es obligatorio estas dos preguntas tienen que ver con bibliografía o sea con la cantidad de libros o sea que tan satisfechos están con la disponibilidad de libros súper importante en una encuesta de biblioteca el 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 segundo índice de la agrupación temática tenemos por ejemplo ¿qué tan satisfecho está sobre la calidad de atención del personal? un tema administrativo si los tipos del mesón atienden bien atienden mal estima usted que el personal del mesón tiene las competencias necesarias qué tan satisfecho está con los horarios los tiempos de atención también temas administrativos el tercer índice es qué tan conforme está usted con la infraestructura con los escritorios con la cantidad de computadores tercer índice es temas de infraestructura física para cerrar la encuesta es ¿qué nota le pondría a usted a la biblioteca? vamos a cerrar esta para que ustedes puedan ver cómo se se construyó una encuesta vamos a crear una nueva voy a borrar esto borrar vamos a crear una nueva variable insertar variable ve ¿cómo le vamos a poner? P4 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 pregunta de cierre no, no, no no es fácil tampoco agarrar esta cosita a la primera vamos a poner que esto es ordinal esto también son ordinales como vemos lo ordinal son las variables que tienen tienen clasificación de orden jerárquico estas son nominales la escala es de 1 a 7 entonces redactemos en términos se me apaga la pipa en términos generales que no 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 ahora y lo que acá 4 yo ya tengo los datos tabulados no lo tengo tabulado vamos a ponerle 2 3 4 4 6 6 2 3 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 3 2 1 6 voy a llenar para ver como esto va saliendo 25 tipos solo para que ustedes aprendan voy a crear un 26 un un folio 26 que sería un tipo el 26 personas que responde va a ser hombre va a ser de la zona 1 facultad va a ser de ciencia e ingeniería y vamos a poner cualquier nota a las cosas que le preguntamos para no ser lo más largo recordemos que la última pregunta es ¿qué nota le pone usted a la al servicio en general que le pone a la biblioteca? P4 que P4 perdón P4 servicio general que le pone a estos señores de la biblioteca este tipo va a poner un 5 hemos finalizado el proceso de protocolo de base armar el cuestionario solo a modo de prueba voy a tirar una tablita de frecuencia pregunta 4 vamos a pedir estadístico media mediana moda vamos a pedirle un graficito de barra mostrar trable frecuencia aceptar 26 personas válidas le ponen una una nota una media un promedio de 4,7 una mediana de 5 significa que en esta pregunta hasta la mitad hasta la mitad de los personajes esto le ponen le ponen una nota 5 la moda es el es el en la nota que más se repite 5 hay varias modas pero en este caso como dice EPCS existen múltiplos modas se muestra el valor más pequeño un gráfico solamente para para demostrar lo que dice arriba vemos que el 5 y 6 es lo que más se repite como aquí dice hay varias modas 5 y 6 son las cantidades modales 1 son las menos personas que le ponen nota 1 y bueno esto va a tener mucho más sentido cuando recodifiquemos y creemos lo que es la función recode para ver para ver variables agrupadas este ha sido mi aporte gracias por conectar suscribanse a mi canal los bien los los domingos en la tarde 20 horas México Bogotá Lima estaré haciendo clases en vivo para que ustedes sigan robusteciendo su conocimiento de tesis y aprendan a dominar el SPSS gracias por conectar y las más unos ¿no? Gracias por ver el video.